En plena vía principal, dos sujetos llegan en una motocicleta y un arma de fuego en sus manos. La víctima, al llegar al sitio, se percata que está siendo amenazado con esta pistola y entrega sus pertenencias. Esto sucedió en el barrio Miraflores de la Comuna 5 del distrito de Barranca Bremeja. La comunidad se siente sorprendida por la forma en la que están hurtando los ladrones por este sector. Solo piden a las autoridades competentes la presencia y control en la zona para que no se vuelva a repetir este tipo de casos. Los dos hombres fueron identificados por las cámaras de seguridad con una motocicleta boxer de color verde, prendas de vestir de color blanco y otra negra.